No se escuchó nada de acá, ¿acá escucharon algo? Vamos otra vez a ver, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Así con esa buena onda, que explote todo Vamos maestro, seguimos con este temón Un poco de retorno al ukeline puede ser Muy bien Seguimos con este enganchadito del recuerdo Para que lo bailen y lo canten todos Vamos maestro Cuando quieras A ver las palmitas, las palmitas, palmitas arriba Eso Este lo conocen seguro Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche te vuelvo a ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Dile que ti curusi bailando Cuéntale Cuéntale Que si mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú no quieres ver Cuéntale Dile que ti curusi bailando Cuéntale Que si mejor que él Cuéntale Cuéntale Dile que ti curusi bailando Dile que te traigo lo que es lo que es lo que te traiciono Cuéntale Cuéntale Dile que ti curusi bailando Cuéntale 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 que si mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú no quieres Y seguimos, seguimos, seguimos ¿Tú qué dices? Y miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió fumado Y miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió fumado Tú me robaste el corazón como un criminal Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Criminal, criminal, ay, ay Criminal, criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Criminal, criminal, ay Tú me robaste el corazón como un criminal Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Criminal, criminal, ay, ay Criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Criminal, tú eres lo mismo, a mí muy criminal Dile que yo estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en rico mi corazón No existen medicinas, doctores y aspirinas Para el dolor que siente mi corazón Casi ya no siento mis palpitos, el estante necesito un paramédico Necesito que me des un electroshock de tu calor Sin ti mi cariño se desaparece, sin ti la cumbida son las picores Sin ti yo lo digo, sin ti no se escribe, sin ti el amor Sin ti mi poema se queda sin besos, sin ti ilumina mi estrella y mi universo Nuestro vital es más diminuendo desportados Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Así, 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 en pianote, aquí yo pongo Ten cuidado, mi chiquepo, eso Fuerte la mazo que se me está Muy bien, así pasaban estos temitas a la manera de cenizas Bien, vamos a seguir, maestro Aprovecho para comentarles que para contactarnos o simplemente ver nuestros videos Que vamos a subir de esta hermosa fiesta también Lo pueden hacer por nuestras redes sociales, sí Grupos Cenizas, en Instagram y en Facebook, sí Nos pueden buscar por ahí Vamos, maestro, seguir bailando toda esta gente linda Esto que dice Amor de amor Así, che So Cansado de buscar Viviendo cada paso recorrecido en mi interior Librándose de miedo y de deudas del ayer Para empezar de nuevo Volver a querer Me agregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento No me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo Y amor Y amor Amor Puedes hacer polvo en diamante Amor 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 ¡Sus! ¡Puesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Así así, mamón! ¡Ven! ¡Así así, así así! ¡Sus! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes, gente linda! ¡Buenísimo, Brian! ¡Muy bien! ¡Monstruo! ¿Una más vas a hacer? ¡Una más! ¡Monstruo! ¡Una más entonces! Y después cantamos una temita juntos, ¿te parece? ¡Cómo no! Pero antes, vamos a presentar a los músicos. ¡Muy bien! ¡A la gente que no nos conoce! ¡Dale, dale, dale! Tenemos por allá, en teclados, arreglos, coros, Sergio da Cruz. ¡Fuerte el aplauso para él! Tenemos acá, en los vientos, saxofón y trompeta, los locales, Javier Torres y Coquilán Verde. ¡Un aplauso bien fuerte para ellos! ¡Y son navarrenses, che! ¡Navarrenses, sí! ¡Y son los responsables de que estemos aquí porque ellos fueron los que hicieron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguártense, Laura! ¡Muy bien! Tenemos por acá, al baterista, Diego da Cruz, un aplauso bien fuerte para él, por favor. ¡Tenemos! ¡Y a ese lo tiramos a la hinchada! ¡Acá lo tiramos a la hinchada! ¡Lo tiramos a la hinchada! ¡Muy bien! ¡En Congas! ¡Matías Méndez, un aplauso bien fuerte para él, por favor! ¡Tenemos el piano! ¡Tiene un defecto, tiene un defecto, es hincha de boca! ¡Ay, sí! ¡Si fuera hincha de San Lorenzo!